No quiero llorar. Quiero sacarlos como de todas las dudas que tienen. ¡Bienvenidos a Vlogmas! Se preguntarán, ¿por qué no es Vlogmas? Como todos los años, bueno, este año fallé. No inicié el 1 de diciembre porque la verdad no iba a haber Vlogmas. Pero me hizo mucha falta. Mi diciembre no es lo mismo sin ustedes. Así que decidí empezar ahorita. Hoy 16. Están viendo este video. Así que coincidió con las novenas y se me ocurrió cambiar la M por la N. Entonces, Vlogmas, señoras y señores. Ha sido un año difícil. Lleno de bendiciones. Pero también lleno de retos que, no les voy a mentir, me desequilibraron. Desequilibraron. Bueno, no quiero venir aquí a hablarles de mis problemas. O no sé si de pronto lo vaya a hacer más adelante en este Vlogmas. Pero no me siento cómoda. No me sentía bien. No quería sentarme acá a llorar y a decirles lo que estaba sucediendo. Porque sabía que era inevitable recibir comentarios de ¿En serio? ¿Estás llorando por esto? Pero mira, es que a mí me pasa esto. Pero ¿y cómo? Pero piensa en todo lo que tienes. Pero es que... Entonces, no sé. Como que... Decidí simplemente evitar Vlogmas por completo. Dije, si no me estoy sintiendo bien. No voy a grabar Vlogs. Ustedes saben lo exigente que es este proyecto para mí. O sea, es de filmar todo el día y llegar a las 11 de la noche a editar, a programar, a subir. Luego ver comentarios, comentar y repetir y todo el día. Y además que yo soy como masoquista y hago hasta el 25 y luego me comprometo que hasta el 31 de diciembre. Entonces, ay, ya había olvidado lo pésima que es esta cámara con su autofocus. Entonces, sí me estoy moviendo mucho. Como que me van a ver borrosa. Pero... Entonces, sí, este año dije, no va a haber Vlogmas. Hasta dije que este año no me va a celebrar Navidad. Me voy a poner... No quiero llorar. Me tomó un tiempo recordar lo que significa la Navidad. Y que claramente tiene que llegar a este hogar y se tiene que celebrar. Y así no me sintiera en mi 100%. Había que celebrarla. Y había que entrar en este espíritu navideño que ustedes tanto aman. Porque he recibido demasiados comentarios como Maki, llevaba meses esperando tu Vlogmas. Porque pues yo sé que estos Vlogs acompañan a muchos de ustedes. Y les gusta contagiarse de mi espíritu navideño. Así que este año van a ver una versión diferente. Tanto así que esto es lo más navideño que hay en mi apartamento. Se ve más triste aún. Así como de fondo. Pero la tradición es que iniciamos decorando nuestro hogar. Así que, bueno, ya me adelanté un poco. Vamos a decorar un poquito más el árbol. Decidí no sacar toda mi decoración. Que ustedes saben que son cajas y cajas y cajas que están en el depósito. Saqué unos decoritos. Y ya simplemente vamos a rellenar un poquito más el árbol. Para que no se vea tan deprimente. Y hablando de tradiciones. ¡Saluda! ¡Hola! ¡Hola tías! ¿Cómo están? Hace mucho que no nos vemos hoy. Para entrar en el mood. Vamos a ponernos una pijama navideña. Porque eso también es tradición. Así que... ¡Tarán! Vamos a ir decorando el arbolito. Y vamos hablando. ¿Les parece? Creo que no lo pensé muy bien. Y este arbolito no sostiene tanto peso. Primer fail de Vlogmas. Solo logré que se quedara un copito. No entiendo. O sea, no. Sí entiendo. Tengo nieve. No queda mucha. Pero creo que podemos salvarlo de alguna manera. Podemos ponerlo como más blanquito. Y que sea un reto en estos nueve Vlogmas. Convertir este arbolito en algo mucho más especial. Y necesito ideas. Voy a buscar en Pinterest. Y necesito en los comentarios como que me ayuden con ideas así súper sencillas de decorarlo. Porque creo que sea algo diferente. Algo súper original. Algo que nunca de otra manera tendría yo en mi casa. Como decoración. Así que aprovechemos. No sé. Es un canvas. Para que nuestra creatividad lo convierta en algo especial. Así que ayúdenme en los comentarios. Es que la guirnalda es como de esas súper baratas que tienen. Es como la puntica blanca. Pero miren como que se ve de verdad que es solo la punta. O sea, no se ve como nieve natural. Así que vamos a ver qué logramos. ¿Qué tal? Por favor no me digan que quedo igual. Este arbolito representa mi estado mental. Y necesitamos que progrese día a día. Ya que el arbolito fue un feo. Vamos a hacer un postre. Siento que eso es parte de la Navidad. Hacer postres. Y les voy a enseñar a hacer el postre más fácil de la vida. Es una receta que no sé si debería estar compartiendo. Bueno. Es una receta de la familia. De un amigo de la familia. Me dijo que esa receta venía desde tu abuelita. Y es la cosa más sencilla. Y que todo el mundo se imagina que es algo súper súper elaborado. Y en realidad es demasiado fácil. Son solo dos ingredientes. Y es una forma demasiado sencilla de preparar. A mí que me gusta complicarme la vida. Y hacer que todo se vea mucho más lindo. Le cambié completamente la preparación. Entonces. Yo creo que está bien que lo comparta. Porque es como mi variación. ¿Sí me entienden? Como mi... ¿Cómo se dice eso? Mi versión. Sí. X. Entonces les voy a mostrar lo del postre. Solo necesitan flan. Tiene que ser de esta marca. Y ponquecito ramo. Ese que es como circularcito. Todos los colombianos probablemente sabemos qué es ese ponque ramo. Pero yo compro el de equilibrio. Este es reducido en azúcar. Porque la verdad sabe igual. Entonces pues. La otra vez como por dejarlos así. Como que se me alcanzaron a levantar un poquito. Entonces los voy a machacar. Y les voy a echar un poquito de leche. No sé si eso esté bien. Pero... Un pequeño resumen de lo que ha sido mi diciembre. Viajé. Dice el viaje más espectacular. A España. Y Suecia. Resulta que yo no tenía este viaje en mis planes. Mis papás, sí. Qué suena. Y ya acercándonos a la fecha del viaje. Como que quisieron alegrarme. Y me invitaron al viaje. De último minuto. O sea. Les salió un poco caro el tiquete. Pero les agradezco de todo corazón. Porque me alegraron. Y nada. Como que estando allá. Por las calles de Madrid. Y luego en Estocolmo. Que fue una locura. Además que ellos le habían hecho una promesa a la virgencita. O sea. Ese viajecito no fue tan real. Era un compromiso con la virgen. Para los que no entienden esto. Tienen que ir a mi Instagram. Y ver los últimos videitos que subí de mis viajes. Ahí les explico qué tiene que ver mi cordón umbilical. Y eso decía. Tienen que ir a verlo ya. Nada. Como que me empecé a sentir mucho mejor. Y la verdad no me arrepiento de no haber iniciado un vlog más para el viaje. Porque siento que blogueando no disfruto tanto. Y los viajes pues son un poquito más agitados. Yo desde el 1 de diciembre igual me había comprometido. No estoy haciendo nada. Me había comprometido a hacerles como un mini vlog más en Instagram. Subiendo Reels. Pero pues eso es un minuto 30. O sea, se imaginarán el rollo para subir vlogs y todo. Pero lo hice. Lo hice. Así que si no han visto. Estamos hoy en un ataque de aviones o qué. Si no se han pasado por mi Instagram. Deberían. Porque subí súper juiciosa todos estos días videitos a Instagram. Como haciendo una mini versión de vlog más por allá. Pero como ya empecé por acá. Ya por allá no puedo. No me da el tiempo. No doy yo. Así que nada. Vayan y vean esos videos. Llegaron a unas vistas súper buenas. Entonces estoy contenta. Como pueden ver queda muy arenosito. Entonces aquí es donde lo humedezco con leche. Para que quede como aplanadito. Pero muy poquita leche la verdad. Debería estar guardando. Oh, esta leche para el flan. También se usa leche. La embarré. Otro ingrediente. Leche entera. Anótense eso porque a mí se me olvidó por completo. Y tiene que quedar así. Ahora vamos con el flan. Que la verdad me va a tocar improvisar un poco. Medio litro. Y eso. Entonces voy a tener que dividirlo la mitad. De un sobre. Y luego hago la otra mitad. Entonces vamos a ver cómo nos sale esto. Y básicamente se siguen las instrucciones del flan. Entonces sí. Mi viaje fue maravilloso. La pasamos increíble. Yo la verdad amo los viajes familiares. Mis papás me consintieron. Y nada. Nos tomamos muchas, muchas, muchas fotos con Dani. Y como a la mitad del viaje dije como. Extraño vlog más. Como que ya se ha convertido como en parte mi siembre. Y ahí fue donde empecé como a pensarlo. Y todos los días era algo diferente. Como que a veces estaba como. Sí, qué chévere. Lo voy a hacer. No importa. Empiezo tarde. Pero lo voy a hacer. Y luego otros días era como. No, no lo hagas. Y te pasa. No te metas en esa vaca loca. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a llevarlo rápidamente. A nuestro recipiente. El postre original literalmente se deja así. Obviamente va con mucho más flan. Pero la tortita como que se le sube. Y se ve para mí fea. Entonces yo por eso lo voy a hacer en dos tandas. Vamos a dejar unos minuticos a que cuaje. Cuaje. Me siento como en un afán de decirles todo lo que tenía en mi cabeza. Pero se me olvida que vamos a estar juntos los próximos nueve días. Entonces no hay afán. No hay afán. Pero sí quiero sacarlos como de todas las dudas que tienen. Al mismo tiempo es como. No quiero profundizar en ellas. Entonces sí va a tocar blog a blog. Día a día. Y vamos hablando de diferentes temas. Pero por ahora nada. Quiero decirles que me siento mejor. Quiero decirles que ya mi corazón y este hogar está listo para la llegada del niño Dios. Tengo muchas cosas por contarles. Tengo muchas cosas por mostrarles. Ya planeé más o menos cómo van a hacer los próximos vlogs. Van a ser bastante diferentes a lo que ustedes están acostumbrados. Muy diferentes. Pero pues no les quiero adelantar nada. Pero lo importante es que estamos acá. Así que nada. Estoy muy feliz. Quiero ver como su reacción cuando se enteren que sí va a haber vlog más. Bueno, vlog nada. Ya se mueve y está gelatinoso. Debería esperar más. Pero soy muy impaciente. Así que vamos a hacer la segunda tanda. No sé si pueden ver. Pero se ve súper grumoso. La vez que le serví a mi mamá el postre me dijo que se estaba cortado la leche. Eso me traumatizo. Entonces sí. O sea, siento que la presentación no es la más bonita. Entonces por eso quiero que se vea súper bien. Y por eso vamos a poner la segunda capa. Es la primera vez que lo intento así. Así que vamos a ver cómo nos queda. Vamos a ver. ¡No! ¿Ven esos grumitos? Se levantaron. Miren, así quedó. Flotaron algunas migajitas. Pero en su mayoría ya están ahí abajo. Entonces siento que se ve mejor. Ya cuando esté al clima. Hay que meterlo a la nevera. ¿Quieren ver mi nevera? Esto es triste. No hay nada. Ya está tardísimo. Así que a desmaquillarnos. Quiero que vean cómo me broté. A esto, amigos, le llamo estrés. Creo que no me salían tantos granitos desde el colegio. Estoy desesperada porque son esos que duelen. O sea, no es como, bueno, la espinilla. No, es como doloroso. Pero bueno. Son las 12 y miren quién me sigue acompañando. Así se ve mi cama en este momento. Me puse a editar la intro. Quedó súper cute. Y acá tengo todas las publicaciones. Miren. Like a boss. Bueno, pero ya nos despedimos. Lo importante acá es que lo estamos logrando. Hay vlog más 2023. Y bueno, se va a cumplir la misión. Que es que pasemos diciembre juntitos y juntitas. Ay, yo acabo de hacer con esta consentida. Pero bueno. Nos vemos mañana. Bye.